¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Por qué la libertad de expresión es tan importante? ¿Es tan importante? porque a veces no se puede solo con palabras expresar lo que te quieres decir quieres utilizar imágenes, vídeos para expresar realmente lo que quieres decir y de todas formas es muy difícil de competir en contra de los grandes canales de televisión tienes que ofrecer algo más que solo un gatito que habla español-deutsch-inglesh parece que siempre hay una razón para estar en contra de los grandes canales es scheint, dass es immer einen Grund gibt, wütend oder frustriert zu sein gatos cabreados en busca de aves o ratones enojados veragerte Katzen suchen wütende Vögel oder Mäuse angry cats looking for angry birds or mice y es mejor verlo con humor, si es posible und es ist besser, wenn man es mit humor sieht, wenn möglich and it's better to see it with humor, if possible quiero animar a todo el mundo para producir algunos vídeos también ich möchte jeden ermutigen auch einige vídeos zu produzieren I want to encourage everybody to produce some videos too todo el mundo tiene una historia que contar y podemos aprender unos de otros no es necesario mostrar la cara imágenes son a menudo más interesantes es ist nicht notwendig das Gesicht zu zeigen bilder sind oft noch interessanter it is not necessary to show the face images are often more interesting y si quieres vender productos por internet es importante ganar la confianza del cliente otra razón más para producir vídeos en Video Marketing und wenn du Produkte verkaufen willst online ist wichtig um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen aus anderen Gründen noch ein Grund weiter Videos zu produzieren Video Marketing and if you want to sell products online it's important to gain the trust of the customer another reason to produce videos pero eso no es la única razón tal vez la razón más importante podría ser la siguiente aber das ist nicht der einzige Grund vielleicht der wichtigste Grund könnte folgender sein but that's not the only reason maybe the most important reason might be the following Si ya estás un poco acostumbrado If you are already a little accustomed to produce videos it can help you to solve serious problems which otherwise might end before the court Crees que los jueces siempre deciden por justicia verdadera Glaubst du dass die Richter immer für die wirkliche Gerechtigkeit entscheiden Do you think the judges will always decide for real justice Si estudias muchas sesiones de tribunal famosas ves que pagan a un abogado caro y tal vez también el juez o todo incluido Wenn du viele berühmte Gerichtsverhandlungen studierst siehst du si bezahlen a einen teuren anwalt und vielleicht sogar den Richter oder alles inclusive If you study many famous trials you see they pay an expensive lawyer and maybe even the judge are all included Así que si no tienes suficiente dinero a quien prefieres explicar tu versión al juez corrupto o a tu audiencia de videos Also wenn du nicht genug Geld hast wem siehst du vor deine Version zu erklären dem korrupten Richter oder deinem Publikum von deinen Videos So if you don't have enough money whom do you prefer to explain your version to the corrupt judge or to your audience of your videos Tengo que reconocer que juez es una profesión difícil y no quiero insultarlos Solo quiero hablar con sinceridad acerca de la justicia Ich gebe zu dass Richter ein schwerer Beruf ist und ich möchte sie nicht beleidigen Ich will nur aufrichtig über Gerechtigkeit sprechen I admit that judge is a difficult profession and I don't want to insult them I only want to talk sincerely about justice Y de todos modos ¿Qué es justicia? Und überhaupt ¿Was ist Gerechtigkeit? And anyway What is justice? La ley es una opinión con una pistola Dijo Stefan Moliné Yo, Vanusenigmeilen, creo en el juicio final de Dios de la Biblia Das Gesetz ist eine Meinung mit einer Pistole Sagt es Stefan Moliné Und ich, Vanusenigmeilen, glaube dann das jüngste Gericht vom Gott der Bibel Law is an opinion with a gun Said Stefan Moliné And I, Vanusenigmeilen, believe in the last judgment of God of the Bible Porque no estamos luchando contra poderes humanos sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea Efesios 6.12 De la versión Dios habla hoy de la Biblia Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen und über diese gottlose Welt herrschen und die Entschuldigung über diese gottlose Welt herrschen und in unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben Bibel Efesios 6.12 Version Hoffnung für alle For we are not fighting against people made of flesh and blood but against the evil rulers and authorities of the unseen world and against wicked spirits in the heavenly realms Ephesios 6.12 The Bible I am looking for people who speak Portuguese, Brazilian preferably and who are interested in video production anywhere in the world over internet You can copy and remix this video but don't forget to mention me using Hashtag Wano Sinema Island or Anima Island on Twitter Please don't forget to hit the like and subscribe button and share it with your friends Please don't forget to hit the like and subscribe button and remember to hit the like and subscribe button and keep ministryiler pick it up and hit the like and subscribe button gestellt ? A